¿Cómo le va, Batista? ¿Cómo anda usted, Bati? ¿Qué tal, negro, querido equipo? ¿Cómo nos va a ir? ¿Nos va muy bien? ¡Vamos, campeón! Escuchame, con varios hablé el informe que nos contaste de los seis meses de crecimiento, no es que vamos a ser potencia mundial, porque algunos ya te escuchan a vos y creen que estamos por conquistar Alemania. No. No. Pero lo que le ha pasado a las distintas elecciones, campeona del mundo en su país, vamos a llamarle con seis meses de bonanza, seis meses de bonanza, con mejora, fue un informe barro, que pueden buscarlo, con datos estadísticos, no hay una apreciación. Lo numérico, y la verdad que después de hablar con vos, Mati, de eso, un montón me lo consultaban como si yo fuese el experto, yo le contesto como si lo fuese, pero la realidad es que lo sacan de la charla que tuvimos con vos, muy bueno. Pero ahora vamos a calentarlo un poco con el tema de hoy a la gente. De todas maneras, vamos a arrancar con la inflación desacelerada también en la canasta de pobreza. Digo, ¿menor inflación? No, no hay inflación. Desacelerada en la canasta de pobreza. Exactamente. Una buena noticia para el gobierno, sobre todo para el Ministerio de Economía, festejó el domingo a la tarde con la victoria argentina, por lo que decíamos, porque se vienen aparentemente seis meses de bonanza económica. Más que más estaba ahí cada gol que hacía cuando... Me das cada día más, Aleluis, claro. Sí, sí, sí. Claro. El último, el de Cachete Montiel, lo gritó como loco y se tiró avioncito. No, olvidate. En el quinto piso de economía. Ahora, yendo a lo nuevo, al tema de hoy, muy importante una cuestión. Nosotros dijimos que el índice de precios consumidor, que es un termómetro de la inflación en la Argentina, estaba 4.9 en el mes pasado y ratifica este dato. La canasta básica, tanto la total como la alimentaria, que subieron 3.1 y 4.4. Están muy por debajo del índice de inflación. Dato muy positivo, más allá de que si vos miras la interanual, en lo que es alimentos y en lo que es básica total, está en 97.4 y 101.8. ¿Qué quiere decir esto? Que está por arriba de la inflación anual, pero el dato mensual, el del último mes, el del mes de noviembre, que es el que al gobierno le interesa como para tener un termómetro de cómo va bajando la inflación, es positivo. 3.1, 4.1, no deja de ser una muy buena noticia para el gobierno. Esto nos da ahora un dato de pobreza e indigencia. La canasta básica de pobreza en 145.948, 64.012 la canasta de indigencia. Acá, cuando ves la película completa, decís nada para festejar, absolutamente nada, porque 145, Lucas, casi 146, es muchísima guita y el salario promedio de la Argentina está en 160 aproximadamente, el convenio registrado, ¿no? Por lo tanto, estás apenitas arriba de la canasta básica de pobreza. Pero sí, el dato de inflación es bueno. Yo digo, hay que esperar tres meses para que el dato de inflación te dé a la baja durante tres meses consecutivos como para decir, estamos en un proceso de desaceleración de los precios en la Argentina. Hasta que eso no ocurra, no podemos garantizarlo. La otra cara negro de esto es que vos tenés la tasa de interés, 75% la nominal para plazos fijos, que te da un 107 en la tasa efectiva anual y estás pagando de tasa a todos los bancos para que te presten guita, casi un 116% la tasa nominal anual. ¿Qué significa esto? Que el costo de contener este proceso inflacionario es altísimo desde el punto de vista financiero, porque detrás de esos números que yo te estoy diciendo está la negociación de cheques para las empresas a las cuales las matan con el costo financiero que le cobran. El costo del crédito para la PYME, el costo de crédito para el comercio, el costo del crédito para el pequeño consumidor que necesita un crédito para comprarse cualquier cosa, bueno, todas las tasas están al alza. ¿Por qué? Porque la idea es contener la inflación de una manera ortodoxa. Se está logrando, no está mal, pero bueno, hay que prestarle mucha atención a estas cuestiones, ¿no? Mati, aparecen otras noticias. Ayer alguno decía, ya empezamos a hablar de esto, claro. Y está la guerra, ¿no? Esta guerra que venimos diciendo, tratamos de separarnos lo más que podemos. No te recibe por los impuestos, le quisiste cobrar a aquel, bueno, como que fuese ilegal cobrar por ahí un impuesto. A la hora de las peleas, ¿viste? Todo nos sirve para ir a encontrar algo. Y si alguno empezaron a hablar de esto, ¿cuánto le toca a la selección argentina? Lo que no tengo bien el número, Chicho, ahí por ahí me pueden ayudar más, es cómo son los arreglos, ¿viste? Como los clubes. Por ahí los clubes van la mitad para el club, la mitad para los jugadores. ¿De cuánto fue el premio? ¿De cuánto fue el arreglo? Pero, ¿para qué? Se me está entrando algo, pican. Ahí está. ¿Cuánto le van a pagar en el tema de impuestos? ¿Cuánto le toca a los jugadores? ¿Y cuánto queda? Claro, ¿cuánto es el arreglo particular que hicieron los jugadores? La verdad, yo lo desconozco. Pero aparte, ya de movida hay 10 palos de Comebol, que estaba el cheque, la otra vez posando, y 42 millones que contábamos para el ganador. Si vos te ponés a número, bueno, para nosotros es una, no es una fortuna. No, no, es imposible. Pero te voy a decir una cosa, capaz que es la cuarta o quinta parte de un pase importante de Europa. No, 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 y además, Chicho, se habla de la cláusula en su jornada de 120. Igual la gente ve esto, en lo que yo creo que a los jugadores les va a importar un bledo, si le toca algo de plata o no le toca algo de plata de esto, un bledo. Pero, ¿qué se sabe de los premios? ¿Qué muerde, por ejemplo, AFIP? ¿Viene un premio que es para la selección, para AFA? No sé bien cómo se divide. ¿Y qué te toca de eso? ¿Qué le muerde? Vamos a decirle como a cualquiera, vos con tu negocio, vos con tu empresa, ¿qué es lo que le toca repartir, digamos? Exactamente. Lo primero que hay que decir es que de los 52 millones que va a recibir la AFA, la AFA no lo puede dejar en una cuenta en el exterior. Esto es una realidad. Lo tiene que traer a la Argentina, este dinero va a ingresar a la Argentina y todo lo que ingresa en la Argentina, ayer un medio conocido nacional le consultaba a distintos contadores. Algunos decían que sí, que podía hacer un acuerdo con el Banco Central para que liquiden de manera diferenciada. Otros decían que no. Yo soy de la postura de que no, de que ese dinero va a entrar al Banco Central. Cuando entra, entra al Banco Central y te van a dar los pesos equivalentes a tipo de cambio oficial por esa cantidad de dólares. Estamos hablando de 52 millones de dólares, alrededor de 8 mil y pico millones de pesos, que después si querés ir a recomprar esos dólares. Te toca menos, cada negro. Exactamente. O en el mercado financiero y lo terminás, te termina licuando aproximadamente unos 24 millones de dólares. ¿Por qué? Porque a vos te lo liquiden a 171 y lo compras a 300 y pico. Pero Mati, es lo que le pasa a cualquier argentino que tenga, a cualquiera. A ver, insisto, esta pelea tonta que tenemos los argentinos. Si le pasa a cualquiera, los jugadores de fútbol, ni hay que ni mencionarlo, los pibes ni saben si le toca. Yo creo que no le importa y ellos tienen su trabajo, la mayoría afuera. Obviamente el que todavía juega en Argentina va a decir, ¿cuándo me llevan a algún lado? Le está llamando, Ligo, conseguimos un laburito allá. A ellos no les importa nada. Es nada más un juego que lo van a usar los medios, porque no lo veo en Turfé a Messi hoy a la mañana cambiando, sacando la guita al negro y pidiéndoles a los arbolitos de la esquina a cuánto se lo toman en cantidad. Yo no lo veo. Si alguien la ve roncurando, se me manda la foto. No le importa ni la mayoría. Y dice, Ligo, hay que pagar y tomás, llévate la guita, no me importa nada. Pero bueno, le toca a las generales de la ley, digamos, ¿o no? A todos le toca a las generales de la ley. Obviamente, como el premio en cabeza de la Asociación del Fútbol Argentino, va a entrar el dinero a la Asociación del Fútbol Argentino. Puede haber un reparto que no sé cómo será, es el pormenor de esta cuestión, no lo sabemos. Lo que sí es que la Asociación del Fútbol Argentino se exenta un impuesto a la ganancia, por lo tanto no va a pagar. Pero después, cuando se reparta el dinero en el marco de ese acuerdo, sí van a tributar tanto bienes personales, los jugadores que tengan residencia en la Argentina o que tengan residencia en la Argentina más de 180 días en el año, no sé si son residentes argentinos, esos van a tributar en la Argentina, imagino Scaloni, imagino, no sé, Armani, alguno que otro jugador que está en la Argentina y los que tributan en el exterior no van a tener que tributar. No, los más pobres, Mati, los más pobres. Esos son los más pobres. Los que están más atentos al tema anterior de la canasta básica que a la distribución de la riqueza, digamos. Los que juegan acá están más atentos al informe que hiciste de cuánto hay que ganar por mes que cuánto le van a retener del dólar. Pero bueno, son las mismas generales de la ley. Las mismas generales de la ley para todos. Ahí había una discusión con respecto a si los jugadores que están en el exterior pueden pedir a tipo de cambio oficial que le vendan los dólares para llevarlos al exterior. Esa cuestión todavía no lo tengo en claro ni tampoco lo tenían en claro todos los expertos que hablaron sobre el tema. Lo que sí me parece importante destacar y ponerlo sobre la mesa es la enorme revalorización que ha significado este mundial para todos los jugadores del del plantel argentino. de los cuales muchísimos clubes argentinos se van a ver beneficiados. Ejemplo River con Enzo Fernández que no está en un equipo de primerísima línea como el Benfica y que se ha revalorizado. Es el nuevo Toni Kroos de Enzo Fernández. Es una cosa. El nuevo Jostai. Chicho, me apoyo. Se habló de un número ya de Enzo Fernández más allá de la cláusula. La cláusula y el Liverpool que lo llevaría. Lo que pasa es que se metió en el Real Madrid en el medio. Está bien, pero van a pagar la cláusula. Hay una negociación porque uno paga la cláusula y el otro dice, mirá, yo te doy 150. Vos tenés en Europa, vos pagas la cláusula y salís. Está bien. Pero el Verdo capaz que viene al Real Madrid y dice, yo te doy 150. Guármelo. Guármelo, olvidate. Y ahí va a empezar la de River. Me imagino decir, yo lo quiero en verde, en verde, como lo pagan ellos, ¿no? El que me toca a mí. River, si es la cláusula, agarraba los otros días te dije. 30 palos. Cerca de 30 palos. Cerca de 30 palos. Con las generales de la vida de Argentina también, Martín. Claro. Exactamente, exactamente. A menos que le conviene recibir canje a River por ahí, con un jugador. Y no sé quién está ahí en vista, River. ¿Qué más tiene? Y qué sé yo. Viste que siempre River suele traer jugadores del Benfica. De hecho, suele repatriar jugadores argentinos del Benfica. Por ahí le conviene algún canje con algún jugador. Para si canjeo, no hay dinero en el medio, no pagás un impuesto, claro. Te ahorrarás. Y además no pasás por las generales de la ley cuando te mandan los dólares. Entonces se hace valer los dólares realmente como los tenés que hacer valer. Pero bueno, a mí me parece que la revalorización... Ayer miré un informe de la revalorización del plantel y era excepcional. Enzo Fernández, un aumento del 600% en su revalorización. Macalister del 250%. Hoy te estaba buscando el Manchester United. Jugando en un equipo, Mati, que el Brickton no es ni siquiera de los más conocidos de Inglaterra. Exactamente. Ni siquiera es de los más conocidos de Inglaterra. Bueno, estamos hablando de los grandes ganadores, chicos. A ver, lo de Julián Álvarez, porque ya está en un club muy grande, es difícil de disputar la Manchester City. Sí. 80% aumento el valor de mercado de Julián Álvarez. Pero digo, Mati, le pasa a Julián Álvarez que, a ver, al estar en la cresta de la ola, no cualquiera pudiera pelearla en Manchester City. Al Benfica, uno estipula que es más fácil pelearle y que también lo habrá comprado para hacer este negocio. Exactamente. Digo, después el Real Madrid te pelea, te pelea el Liverpool. Es muy difícil para los demás equipos poder comprarlo. Bueno, los jugadores argentinos, los que vivimos diciendo, los que más se han ganado. ¿El Dibu y alguna novedad del Dibu? ¿O no? Sí, Dibu. Ahora está ahí. Sí, Dibu hoy en la mañana leía que un club lo quería, ahora no me acuerdo cuál era, pero... Ah, el Bayern Múnich. Porque Neuwer, viste, que esquiando se rompió la gamba. Sí, sí. Y lo quería el Bayern Múnich. Así que, bueno, también hay otro que salió ganando, yo creo que del fútbol argentino salió ganando, muchos clubes del fútbol argentino van a salir ganando con este Mundial. La AFA sale ganando con lo que ganó, independientemente de la licuación que le va a producir las generales de la ley, ¿no? ¿En qué gana, Chicho, Carlos, el que compra el Dibu? Las copas que van a penales, digamos. Digo, aquellas copas que van a penales donde vos le ganas valor al Dibu. ¿Por qué penales solamente? Ay, los señores. ¿Por qué penales solamente? Porque él es fuerte siempre, digamos, a decir, Chicho. Estuvo dos tapadas fuera de los penales. Pero hoy un arquero que, y lo creo que lo hablamos antes del Mundial, un arquero que te ataja penales... Se revaloriza más, decís. No, él dice solo por penales. No seas mala leche que no dices eso. No, yo voy a decir algo. No, existe, existen muy pocos arqueros en el mundo que despuelguen centros como despuelga el Dibu. Muy pocos. Pero vos sos economista, Batista. Pero le gusta el club. A ver, a River, a Armani le pegamos, recién el picante me ha mandado la cantidad de trofeos que sumó Armani en los últimos 10 años. Armani, ¿por qué lo critican siempre? Porque no agarra un penal. Claro. Pero es un gran arquero. Y los centros. Claro. Y es un gran arquero, más allá de que él no jugó ni lo hizo Rulli. Pero el Dibu solamente en los penales, chicos, ¿no? Chicos, Armani, ¿cuál fue? ¿En qué ganó Armani este Mundial? ¿Armani? Armani. ¿Qué fue lo más fuerte del Mundial de Armani? La última atajada. El meme. Ah, no, pensé que estábamos hablando en serio. No, no. No, no. No pensé que estábamos hablando en serio. Se pusieron técnicos. Estos dos se pusieron. No, no, estábamos hablando justo, mirá vos, no sabías que... Entre Batista que Gonzalo Buenadeo en aire de Santa Fe. Y ustedes dos. Que de golpe es... Fíjate que todo menos vos. O sea, decino que es el momento, boludo, y entramos a... Así no, compañero. Si volvés necesitamos... Dejalo, dejalo, bueno. El meme es bueno, Carlos. El meme es bueno. Vos no tenés el meme, Mati. Se rieron todos. Ya te lo mando. Pero pará. Ya te lo mando. Yo los que lo vieron se rieron todos y me dijeron fue de lo mejor. ¿Por qué el compañero Carlos se pone de esta manera? Yo no me pongo de ninguna manera, maestro. Te estaba diciendo que estábamos hablando de una cosa, no sabía que íbamos a saltar el meme, nada más. Si no, no, me preparaba para que dame risa. Me dice uno, negro, es lo mismo decirle que a Burián lo buscan por los penales. Pero perdón, en copas, lo hemos hablado hoy, que se definen muchas copas y que arranca un empate. En la taja penales, te buscan mucho por atajar penales. A ver, Burián que me encanta, ¿qué revaloración se ganó en Santa Fe? ¿Un penal que tapa con San Pablo fue, Carlos? Sí. Pero de todas maneras, si se puede decir algo, Burián, si volvemos al toque, decíamos que me parece que no, Burián, en este caso el Dibu Martínez, si vos te vas, me parece a mí, no a vos, me parece a mí, que el Dibu Martínez va a quedar en este Mundial por la última tapada. Total. Por un montón de cosas, porque es un arquero completo, pero por eso digo que no es solamente un atajado de penales. Hay dos, hay dos claves. Pero no, stop, stop, el únicamente lo dijeron, únicamente ustedes dos. Yo lo digo, sí. Yo no dije únicamente, es un fenómeno, por algo está donde está atajando, nadie llega a un partido de selección argentina, nos puede gustar más o menos por ser un paquete. Pero lo de los penales, el Dibu... Está bien, pero por eso digo que lo dije yo, para mí queda... Me parece que queda por, es un arquero completo, no me queda a mí el Dibu Martínez, a mí... Fue al Instagram, Mati. Por los penales me queda, de hecho de Mapurá, me queda más por la última atajada, que marca lo que es, que no es solamente una atajada. Tapada de mundial. Se cayó con el meme, se cayó con el meme Batista, eh. ¿Cómo te la vas? Y sí, vino, bueno, lo más fuerte de Armani es la... No, 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 no. Se cayó, se cayó Batista. Es buenísimo. Pero no deja de ser un meme, es humor, no es nada... Está claro que me gustaría ser Armani, o no, o a los crotos que lo mandamos. Está buenísimo. Bueno, compañero... Yo voy a decir algo con respecto al Dibu. No se comió un gol en todo el mundial a mi criterio, los goles que le hicieron son goles que te pueden hacer en cualquier momento, y atajó las dos pelotas de las más calientes que yo le he visto atajar a un arquero, una con Australia, la última con Francia, que fue increíble, y además se atajó todos los penales. Me parece que el Dibu está en el Olimpo del fútbol argentino. Hoy en Navidad salen las tapadas más importantes de la historia, hoy es la tapada más importante de la historia del fútbol mundial, si cataloga en Argentina a Francia como la mejor final del mundial. La tapada del Dibu es la mejor tapada, porque además no por lo buena, por lo buena y por lo importante, sin duda alguna. Bueno, Batista, ¿ustedes qué juegan en el fútbol 5 ahí en San Carlos cuando van con los chicos? Ahora con mi ahijado estoy atajando porque no quiero correr y porque tengo un problema en rodillas, pero generalmente es jugado de delantero. Pero viste que ya se siente arquero, ya lo veo con opinión de arquero. Sí, tenía los dos roles, arquero y nueve. Juega de las dos cosas en los torneos. Gracias, Nery Alberto Batista. Cierro con amigos y compañeros en la mañana de radio, dale.